Música, 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 todos a la pista porque va a empezar la música Hoy es viernes y estamos en vivo Unas 56 de la tarde, 40, 41, 42, 43 segundos, Raimundo Ortiz Así es Bebeto, bueno, un viernes para disfrutarlo porque el artista que viene a continuación Da viernes por todos lados y en 14 te ve y en Bebeto te ve y mi cuerpo también lo sabe Aquí está una bella morena de San Cristóbal, la tierra de Edín Velásquez Que me va a decir que tema estaba pegado cuando tú naciste que tuve a tu papá tarareando Que tú recuerdes, abre la alfa por Dios Déjame ponerte esto porque es una batalla campal Sí Bebeto, como yo soy tan jovencita, yo siempre Espérate, espérate Ahí está prendido Yo siempre he recordado, ay que chula, me queda la faldita Por eso usted vino con esa faldita corta Ok, atención los admiradores de Aravelis Saludos primero a Montilla Sí Que es enfermo con Aravelis, sí porque le gusta como ella presenta Saludos para Montilla que siempre está en sintonía con nosotros Además es un hombre promotor del merengue Exactamente, el Sammy de Vallejuelo está en sintonía con una pantalla gigante en su hogar Y un sistema Dolby para ver este concierto Él tiene mucho que nos viene a este espacio por asuntos de sodalles, de sus compromisos y todo eso Pero su madre, Doña Filomena, es enferma con este espacio Le dijo, mijo pero tienes que andar de bebeto porque no te veo ¿Tú sabes quién? Doña Filomena dice, quiero verte Claro, quiero verte En toda la peluquería woman, Freddy Valoy tiene ahí en sintonía 14, te ve bebeto, te ve Es un cocotú Freddy Valoy Eso te iba a decir Yo recuerdo ese emblemático cuento de Bobby Rafael Kelvin ayer en New York La bobina Cuando el amigo que viene ahora le llamó la atención porque está mencionándolo tanto Entonces una, él estaba como, ye ye cantando Y no puede mencionar al hombre que está al frente Y una se preguntó, es más, caballón, 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 y qué, que me voten Sí, es un emblemático cuento de mi hermano Bobby Rafael con este grupazo Porque Freddy Valoy ha sido un promotor del merengue y siempre ha estado en sintonía con nosotros Son las, 1 y 58, 1 y 59 Ponme el cronómetro, la gente pidió 40 minutos Pidió 45, son abusadores Pidieron una hora, yo dije no, ese es un baile después Los tínes se quejan, aguanto Yo quiero que cuando den las 2 en punto de la tarde Pochi y familia y su coco van, atención Kelvin Le regalen 30 minutos corridos En unos rompetarimas especiales este viernes Quieren los temas nuevos de Pochi Quieren los palos de Pochi Los temas que le amargan a Frankie Arias como ya se me olvidó tu nombre Un hombre sufrido Lo que le amargan a Peter Jiménez como pena de amores Que también sufre mucho Lo que le gustan a Putti como Yo sé que bebe y bebe Ese le gusta a Putti En los pantimeros le gusta a Raimundo Para mí Sí, a mí que me gustan todos los temas de Coco Van Pero prefiero extravío Que no está montado Qué pena me da mirarte cuando te miro Ya 52, 53, 54 Vayan contando 55, 56, 57, 58, 59 Las dos en punto de la tarde Felipito, otra Felipito Está allá abajo Dame el reloj ahí flaco Dame el reloj El nuevo, el nuevo, el reloj El nuevo, dame el reloj Despierta, déjenlo ahí Muchacho, cámara Que poche el reloj El reloj Esto es en vivo El clock Yo soy un tipo Yo soy un tipo que me deviro a primera Ahí está el reloj Dale ahí Son las dos en punto de la tarde Ahí está Desde ahora Ven para acá 2, 30 de la tarde 2, 2, 30 Los rompe tarima Con el monstruo Con el temible Con el arrollador En vivo Pochi Familia Y su Coco Van Suelta a los Joaquín Con el monstruo Se está baquillando Dirección musical Galvin Ahí está entrando Súbalo, Alfred El Coco Du Mayor Haciendo su entrada A los estudios De Catorce TV Pochi De Catorce TV Ahí está saludando A Joseph Cáceres Pires Jiménez Jesús Pérez Y Edith Velázquez Pero, pues, vamos ¡Venticiete minutos! ¡Venticiete minutos! ¡Venticiete minutos! ¡Venticiano! Pero como... No, no, no... No, no, no... ¡Venticiano! ¿Por qué lo hiciste? ¡Si yo no te di motivo! ¿Por qué lo hiciste? ¡Si yo no te di motivo! Si tú no lo hubieras hecho, ahora tú hubieras conmigo Tú no lo hubieras hecho, tú hubieras conmigo Pensaba que iba a sufrir por ti, mujer ingrata Pensaba que iba a sufrir por ti, mujer ingrata Y mira que se te fue, me tiró por la cubata Y se te fue, cuando me diésela Ya se me olvidó, ya se me olvidó Ya se me olvidó y ya pasó Se me olvidó y ya se me olvidó tu nombre No, 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 ay no, 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 no ¿Por qué lo hiciste, si yo no te digo motivo? ¿Por qué lo hiciste, si yo no te digo motivo? Si tú no lo hubieras hecho, ahora tú hubieras conmigo No lo hubieras hecho, ay, conmigo Pensaba que iba a sufrir por ti, mujer ingrata Pensaba que iba a sufrir con ti un perigrata Y mira que se te fue a sentir por la culata Y se te fue cuando metí este lata Ya se me olvidó, ya se me olvidó Ya se me olvidó y ya pasó, se borró Y ya se me olvidó tu nombre No, 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 ay, no, 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 no No, 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 no ya no me duele, ya no me duele, ya no me duele que me da tu casa. Ya se lo olvido, ya se lo olvido, ya se lo olvido, ya se me olvidó tu nombre, ya se me olvidó tu nombre. Daner, Josefina, Miguelina, Rupert, ya se me olvidó, ya pasó, se borró, y ya se me olvidó tu nombre. ¡Un cariño para mi fachú! ¡Señor, bueno! ¡Sus! ¡Un cariño para mi fachú! ¡Un cariño para mi fachú! ¡Sí! ¡Caraví, caraví, caraví, combo! ¡Caraví, caraví, combo! ¡Con rom, con rom, conm, 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 conm. ¡Cómo! ¡Sí, qué! ¡Te sorprendí! ¡Wow! Los Rompetarimas, familia Tú sabes que usted rompió en Hard Rock Una treinta Ahora nos vamos con treinta Nos quedan veintidós minutos En Los Rompetarimas en vivo En Bebeto TV Yo no puedo seguir Sin pedir un aplauso para El decano de la prensa El aplauso Maestro Joseph Siempre mucho cariño Mucho respeto Y el arte El arte dominicano Te debe tanto a ti El merengue especialmente Otro aplauso Mi respeto siempre Vamos a seguir Vamos para atrás muchachos Dame sol menor ahí El domingo Mi mujer vive peleando Porque vemos todos los días Mi mujer vive peleando Porque vemos todos los días Y yo vivo trabajando Pa' buscarle la comida Y yo vivo trabajando Pa' buscarle la comida Y el domingo Siso Y el domingo Y el domingo Y el domingo Siso Y el domingo ¡Cuánto robo en esa pausa! ¡Oh! ¡Uh! 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 ¿Cómo que ve en ese baile? ¡Muchas de mi amor! ¡Uh! 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 Ahora ya tengo una diabla que me tiene notizá, ahora ya tengo una diabla que me tiene notizá Solamente estoy con ella y yo no salgo pa' ningún lado, solamente estoy con ella y no salgo pa' ningún lado Amarradito me tiene el truco de esa mujer, amarradito me tiene el truco de esa mujer Esa de habla me acordeja y me acompaña de ver, esa de habla me acomoda y me acompaña de ver Esa de habla que tengo una chulería, esa de habla que tengo una chulería Me complace a todos los putos, ya no es una monería Es la verdad que tengo Para que no me voy Se me vea, se me vea, maquillado Maquillado, se me vea 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 Te dije, bebé, porque la Coco es la Coco Otro grupo sabe a jagua Sabe a piña Pero este sabe a coco ¡Vamos a hacer el pinazo! ¡Vamos! ¡Vamos a hacer el pinazo! ¡Señor Garmin Castillo! ¡Vamos! ¡Vamos! Si no quiero un palo Yo te lo puedo de Si es lo que tú quieras Nunca es Yo te lo puedo de Ay, pero dime, cariño lindo Que yo te voy a hacer Pero dime, mi mamichura Que yo te voy a hacer Y amaneceremos el sentido Vamos los bombillos 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 El mejor programa El mejor programa El aquí El aquí El aquí El aquí El aquí El aquí Cogiendo fuego, fuego, fuego Pero con todo Sabroso 16 minutos 40 segundos Cada vez que le enamoro Ella me da un moche Cada vez que le enamoro Ella me da un moche Entonces le digo mami Dos mochichas en la noche Yo le digo cuchicuchi Dos mochichas en la noche Cada vez que le enamoro Que cada vez que le enamoro Arrugo a la carota Y suelta esa cara muchacha Que guante a una pelota Que suelta esa cara muchacha Que guante a una pelota Arriba La única banda que sabe a poco Las otras son limitaciones Lo hambre Que la venta La venta La venta Lo hambre Mami Mira si Te hambre y yo quiero que me digan el hielo ahí es uuuh 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 y es un caso que no me digan la gente que no me digan la hora de los tigres que me sacan tanto me cuerno mortificando yo no me quiero que tu me vengas hablando con tu o pegando solentando y eso me quiero que tu me vengas hablando con tu o pegando ahora a partir 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 yo sé que acuerdas portugués y holanda y Italia Francia señores que la ¡Najuelito! ¡Najuelito! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mami, aquí está tu co-co-co Pero con co-co Mami, aquí está tu co-co-co 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 Mami, aquí está tu co-co-co-co 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 Mami, aquí está tu co-co-co-co-co Mami, aquí está tu co-co-co-co-co-co-co-co Mami, aquí está tu co-co-co-co-co-co Mami, aquí está tu co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co Así, 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 así. Pero tengo que buscarle la comida al caco. Tengo que buscarle la comida al caco, al caco. ¿Y lo que pasa a ese muchacho? Al caco, al caco. ¿Cuánto me falta, bebé? Le quedan siete minutos. ¿Cuál? Cincuenta segundos. Mami, yo quiero leque. La caco jugando leche. A la otra pista. Lo goza Johnny Vásquez. Pero como ama. ¿Vebé? A la otra pista. ¿Vebé? A la otra pista. Lo saco un coco ahí de una vez. Los rompetarimas. ¡Que me lo entreguen ya! ¡Vebé! 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 ¡Ve! 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 Señora y señores, ya que estamos aquí encendidos! Vamos a hacer estos tonos ahora como dicen los cocotuses! Ay pero que calor! Ay pero que calor! Amén, estos son tus cocotuses. ¡Ay! Sodor, sodor, y dice... Sodor, 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 Salsa con coco, y después calallaro que me toquen salsa, que me toquen salsa, que me toquen salsa, que me toquen salsa, salsa con coco, y después calallaro que me toquen salsa, que me toquen salsa, que me toquen salsa, salsa con coco. Que nelanto un poco chociaż, que ya no sepilla. Que nelanto un poco de absoluto de alguña La 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 Para la pata y con el lindito, con el Pero como Dame mi bemol ahí, mi bemol Dice, ¿sabes que a las mujeres? Dos minutos, 20 segundos Le voy a dar un consejo a los hombres No se pongan a pelear con las mujeres Porque ustedes saben que hay un tema que dice No peleen con las mujeres Que las mujeres siempre ganan Y si ellas se guían Te lo cobran en la cama Dice así La mujer La mujer Es un ser Muy inteligente Piensa frío Piensa frío Piensa frío Y el hombre caliente Si la tienes Ahí quierela Añoñala Respétala Por la buena Ellas son buenas Por la mala No te sale nada Que no peleen con las mujeres Que las mujeres siempre ganan Y si ellas se guían Te lo cobran en la cama Peleen con las mujeres Que las mujeres siempre ganan Y si ellas se guían Te lo cobran en la cama Yo quiero hacerle ahora El tema que está sonando A todos ustedes Los nuevos de Pochi En los rompetarimas En Bebeto TV Y dice así Tú estás hablando de mí Diciendo cosas feas Que yo te multiplique Lo que tú me deseas Lo nuevo del racimo Hablando de mí Diciendo cosas feas Que yo te multiplique Lo que tú me deseas Tú estás hablando de mí Diciendo cosas feas Que yo te multiplique Lo que tú me deseas Cuando juntos compartimos Un amor de forma sana Disfrutábamos felices Las cosas buenas y malas Y hoy que juntos no estamos Todos dicen por ahí Que tú andras con tus amigas Hablando muy mal de mí Tú estás hablando de mí Diciendo cosas feas Que yo te multiplique Lo que tú me deseas Tú estás hablando de mí Diciendo cosas feas Que yo te multiplique Lo que tú me deseas Dicen que con tus amigas Tú estás hablando mal de mí Parece que sigo siendo importante para ti Dicen que con tus amigas Tú estás hablando mal de mí Parece que sigo siendo importante para ti Te duele, te duele Que ya yo me curé Te duele, te duele Que ya lo superé Te duele, te duele Que eso se me fue Te duele, te duele Que ya lo superé Dedicado a mi puñado Víctor Ayer, Nueva York Eso Y para mí, para Chú Dale, Kelvin Su En vivo Tú estás hablando de mí Diciendo cosas feas Que yo te multiplique Lo que tú me deseas Tú estás hablando de mí Diciendo cosas feas Que yo te multiplique Lo que tú me deseas El día que te marchaste Pensaste que iba la gloria Y juntas con tus amigas Andan inventando historias Ahora que ya no estamos Todos dicen por ahí Que tú andas con tus amigas Hablando muy mal de mí Tú estás hablando de mí Diciendo cosas feas Que yo te multiplique Lo que tú me deseas Tú estás hablando de mí Diciendo cosas feas Que yo te multiplique Lo que tú me deseas Y dice, y dice, y dice Tú estás hablando de mí Diciendo cosas feas Que yo te multiplique Lo que tú me deseas Tú estás hablando de mí Diciendo cosas feas Que yo te multiplique Lo que tú me deseas Música nueva El que rompe esta hora El más temible en deriva No hay competencia Hace rato En breve Aguanta, homil Aguanta, aguanta Es que Usted acaba de romper El cronómetro De los rompetarimas Vengo ahora Vale, Daniel 19 en vivo Bebeto TV El rompetarima original Familia Buenas tardes Muy buenas tardes Bernabé Ahora usted Lo oí ahí Que usted es Varona Y quiere coger un pasaporte De italiano Un italiano Me dijo a mí En el centro Y con Edín Mire, ese apellido Es de Verona Yo siempre sabía Familia Que yo era italiano Pero Nos perdimos Veradito Gracias Yo sé que yo Era de este país Pero yo era de Italia Por la cantidad De pagueti Que ha comido Qué bueno Este es el grupo Hermano Qué banda Felicito a Kelvin Medallon Los muchachos Tremenda banda No es un CD Es en vivo Que está tocando Que la gente Me está pidiendo ¿Cuándo va Para Nueva York Con L. Pochi? Miren Yo quiero decirle a ustedes Que nosotros Estamos trabajando Para los 35 años Sí Del racismo de Coco 35 años Que no son flecos de Coco Bueno compadre Esos 35 años Gracias al maestro Mon Yuvere Mi hermano Mon Ajá Se le ocurrió una idea Loca Que se la compré Y Es hacer un Hicimos un tema Hicimos un tema Que se llama 35 años Wow Donde Cantan Toño Fernandito Mili Miriam Quinito Peñazuazo Ramón Orlando El conjunto El conjunto Quique Rubi Cantan Sergio Eddie Herrera Josie Esteban Es un homenaje A la Coco Un homenaje De todos ellos A la Coco Es bueno Tablazo Quiero que ustedes Quiero que ustedes Escuchen a Sergio Cantando La Peliona Quiero que ustedes Escuchen a Rubi Cantando Pero que calor A Toño Cantando La Flaca Fernandito Cantando El que llora Llora Aquí está Araveris Ramón Orlando Cantando Eso es una especie De utopía De Romeo Que está haciendo Pochi Araveris Mira es una trayectoria Llena de éxito Bebeto Yo sé que se puede Esperar más de ahí Si porque ustedes Eramos hablando Oye Esto fue Arandulero De Gulben Araveris Inmediatamente Romeo va a hacer algo Viene Romeo Con fórmula Que se yo que Pero y este Y lo que está Logrando Pochi Ahora reuniendo Todos los merengueros En una producción De Coco Van Eso es un tablazo Mi hermano Imagínate Todos esos artistas Que Pochi mencionó En un escenario Celebrando 35 años Raymundo ¿Dónde tú consigues Esa mujer tan bella? Ese Araveris Cruz Es de San Cristóbal Con ese salero Y tiene la oportunidad Aquí porque tiene Talento familia Muchachos Un aplauso para él Ahí está Se familia Ay papá Que bella ¿Cuándo va para Nueva York? Bueno Entonces después de los 35 años Está llamando Fior Rodríguez Preguntándome Sí después de los 35 años Fior Mi querida Fior Después de los 35 años Va el racimo de Coco Para allá Hacer un tour completo Para celebrar los 35 años Con toda esa comunidad Dominicana Allá en Nueva York A mi cuñado Víctor Que se prepare Que va a coger pela Porque vamos a tocar mucho Vamos a llenar Sí Todos los sitios allá En Nueva York Boston Todos Ya usted sabe Un saludo especial Para Doña Filomena Bueno Que es fanática de este espacio Tu madre Pochi Usted sabe Berna Que a usted Mi familia Le tiene un cariño especial Y usted sabe por qué No gracias familia Porque fuera de todo lo que es El ambiente de la industria musical Usted jugó un papel Importantísimo En nuestra familia Con lo de mi hermano Sí pero Usted es un caso Muy especial Gracias familia Y mi mamá Lo tiene a usted En un lugar especial Y por eso Cuando usted se encojona conmigo Yo me encojono conmigo Eso se queda ahí Eso se queda ahí Porque ver a Christopher Aquí chiquitico Ahí grabando Ver a ver a mis hijos Ah está Christopher Ah está Christopher Está por ahí Ahí está Christopher Echa para acá Christopher Ahí con Pochi Entra para allá Entra Christopher Ese muchacho es el diablo Lo vi yo chiquitito Acabado de nacer Ahí está Christopher Sí Chiquitico Ahí con familia Podría más que el diablo Sí Y ahí está también Cristal Chiquitica Verle un hombre Verle un hombre Así Con ese tamañazo Diablo Yo sí me lleno de orgullo Usted tiene una familia Muy bonita Y yo quiero felicitarlo Porque desde Cristal Bernie Christopher Esos muchachos Yo lo vi crecer Ahí junto conmigo Y de verdad Me siento contento Viendo lo que Saludos le manda Grisel Que lo está viendo En este momento Grisel Tú sabes que Cariño siempre Mi amor Así es Bueno familia En la parte final ¿Con qué nos vamos? Que la gente está esperando Música de Pocho hoy viernes Tengo dos temas Que tengo que hacer Dos Ya cortitos ¿Nos vamos a darle? Dedicado para Víctor Chu A Anthony A Anthony Anthony el enfermo como tú Está aquí Ese es mi hermano Y lo hasta Kendry Desde Bonao Y Ogi me llamó Que te está viendo también Junior Sosa en sintonía El Sammy en sintonía Peter Bach en sintonía Ro Ro Super negro Todos los tigres en sintonía Frankie Arias dijo que quería venir Mi hermano Frankie Llorando porque ya se me dio tu nombre Un hombre sufrido También está en sintonía Mi hermano Frankie Saludos para Juan Barón Peter Jiménez Sufre muchísimo Barón está en sintonía Freddy Baloy Está en sintonía Freddy Baloy Carly Tín Está en vivo Pochi Oye lo que dice Carly Tín ¿Quién coge dormir? Venito ¿Quién? ¿Quién? El duro El duro moto ¿Quién? Junior 100% Junior también Vamos a tocar Fue Mendoza ¿Nos fuimos? Yo voy a hacer los temas Pero ahora voy a hacer Para Peter Peter Jiménez Siempre está He sufrido He sufrido Peter Jiménez ¡Fue Mendoza! Tengo una mujer No me dejan discutir No me dejan ni llegar No me dejan de pelear Siempre peleando Ella quiere interesar Siempre peleando Ella quiere interesar Pero quisiera estar bien contigo Pero tú siempre estás peleando Pero tú siempre estás peleando ¡Uy Dios mío! ¿Y qué mujer es esta? ¡Ay Dios mío! ¿Y qué mujer es esta? Siempre peleando Como una galla Siempre peleando Como una galla Yo quisiera estar bien contigo Pero tú siempre estás peleando Yo quisiera estar bien contigo Pero tú siempre estás peleando Opa! ¡Zuman ! ¡Zuman ! ¡Huu! ¡Cocola! ¡Cococó! ¡Cocola! ¡Cococó! ¡Cocola! Música Música Familia Están pidiendo Los hombres feos para terminar Amable Valenzuela me llamó Ahora mismo que estoy en sintonía Mi hermano amable Amable yo quiero decirle a todos ustedes Que nosotros vamos Creo que el 24, 25 Para Boca Chica a repetir No el lío que se armó El concierto que hicimos en Boca Chica Aquella vez No el lío Vamos con toda nuestra gente Con todo el racismo Hacer concierto que está organizando Amable Valenzuela ya Antes de yo hacer los hombres feos Quiero decirle a toda la gente Que este es el tema nuevo ¿El nuevo? Sí Un pedacito nada más Tú estás hablando Tú estás hablando de mí Diciendo cosas feas Que Dios te multiplique Lo que tú me deseas Tú estás hablando de mí Diciendo cosas feas Que Dios te multiplique Lo que tú me deseas Eso es el nuevo En familia Que va el lunes De nuevo Como el musicón de la semana Ahora en vivo La repetición otra vez Con el tema nuevo de Poche Pero ahora con su banda Y pronto vamos A toda la gente Bebeto está buscando la fecha Pronto vamos Un baile exclusivo Ajá Solo para Cocotuce Aja Rock ¿Va a Baja Rock? Solo para Cocotuce con Bebeto Bueno compadre Solo para Cocotuce Si tú no eres Cocotú No pases por ahí Atención José Miguel Diputado José Miguel Cabrera Enfermo con Poche No me meta con Juan Ni con Pedro Solo Poche Solo con los Cocotuce Se llama el tema Nos fuimos Los hombres feos despiden Nos fuimos Poche Dice Espera, espera Tú estás hablando de mí Que Dios te multiplique Lo que tú me deseas Nos fuimos Nos fuimos Nos fuimos Nos fuimos Nos fuimos No nos fuimos Nos fuimos Solo es contento Veo que me parezca la ley de las hilas de la salón Veo que me encuentro la ley de las hilas de la salón Veo que es el color negro, pero ella quiere tu feo 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 A tu mujer está gritando los ojos feos A tu mujer está gritando los ojos feos A la mujer está gritando los ojos feos A la mujer está gritando los ojos feos Aunque te quedaría, chau Te le gusta su feo Te le gusta su feo Ya fue un tipo bimbo Te le gusta su feo Cojo mi café torcido Te le gusta su feo Y mucho grande llore un poco Te le gusta su feo La mujer está cantando con el feo La mujer está cantando con el feo ¡Saza! ¡Saza! La mujer está cantando con el feo La mujer está cantando con el feo Cuando su marido quiere carcerle mucho marido Quiere toco y otra alumno Y cantelo a mi chico Y es tu abrazo a piel Véntelo, te córrelo, mantéatelo Tómatelo, vacío Árgalo, pellíquero, revítelo Arruñelo, destruyelo Árgalo, abrédelo, abrédelo Trátelo, la mujer está significando Que tiene calor Mártelo un poco Y muéngalo a mi chico ¡Viva! ¡Fuego, fuego, fuego! Que 물�arte el amor QueOfficea ¡Viva! ¡Fuego, fuego, fuego! Y aunque digan que corner un papi bueno ¡Viva, bauta! ¡Viva, bauta! ¡Llégalo, llégalo, llégalo! A usted levantar, que tú eres el que tirá tela A usted levantar, y que está acabando con las mujeres A usted levantar, a usted levantar Dale, me envía, analízate A usted levantar El mundo con problemas, el mundo con problemas La mujer que, veo como nena 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 ¡Suscríbete al canal! ¡La Copu! ¡Suscríbete al canal! 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 ah